Listo, entonces, esto es Podcast Melo Edición Especial con Chefs, Juan Diego, Margarita, Denise y Andrés Toma Única. Pues es una chimba estar otra vez con ustedes, qué bien que la vida me permita seguir a estar acá con este estudio nuevo. Sé que están preguntándose dónde están, estamos estrenando estudio y es una chimba, una felicidad para mí, pues presentarles este nuevo estudio de Melo, versión ya casi 2025. Estamos cerrando esta temporada de buenas charlas y buenas conversaciones con estos episodios unitarios más especiales con invitados, pues que vienen a hablar de lo que les apasiona y por supuesto de también lo que nos mueve a nosotros. Para los nuevos, pues estas son conversaciones chéveres, chimbas, mierda, consciente que Huele y sabe bien, así me gusta decirle. A veces llegamos a conclusiones, otras veces no, simplemente compartimos ideas, opiniones, reflexiones. Y para los que ya nos conocen, pues gracias por seguir y estar acá en el corazón firme, suscríbanse si no lo han hecho, es importante la campanita, siempre les digo, importante que lo hagan en YouTube, en Spotify, ahí estamos para ustedes, coméntenos, síganos, compártanos, todo lo que quieran, ahí estamos para ustedes. Bienvenidos, esto es Melo Edición Especial del Día del Chef, porque hoy domingo sale el episodio, pero seguramente si lo están viendo en otro momento, pues el domingo 20 de octubre supuestamente es el Día Mundial del Chef y por eso me he traído a tres de los mejores que tenemos en nuestro país, así que quiero empezar presentándoles a la que estaba a mi lado derecho, ya es Dennis Monroy. ¡Bravo! Dennis, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar en este estudio estrenando. ¿Estás estrenando? Sí, y pues con estos dos personajes. Pues ya que los nombraste, vamos a presentar a quien está al frente tuyo, ella es Margarita Bernal. ¡Sí, señores! ¡Bravo! Margarita, ¿cómo estás? Dichosa de estar acá, muy agradecida y vamos a divertirnos, ¿cierto? Vamos a divertirnos, vamos a hablar, tienes ahí unas gomitas alteradas, otras no, hay agüita, hay por ahí cerveza, bueno, lo que quieran, pues ahí está a su disposición. Y buena compañía. Y buena compañía, como la que tienes al lado, pues nada más y nada menos que el señor Juan Diego Vanegas. ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Allá todas, todos! Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, qué rico compartir juntos, ¿no? Margarita fue profesora mía. ¡Ah, guau, tremendo! Pues entonces hay una historia ahí muy chévere. Sí, sí, sí. ¿Ustedes dos también se conocían, Denise y Margarita? Sí, sí, nosotras nos conocemos hace muchos años. Sí, y la admiro y le tengo mucho cariño. Yo también, es mucho. Bueno, pues muchas gracias por estar en Melo, en estos episodios especiales, qué bueno, además la cocina, la comida nos apasiona un montón. No somos críticos gastronómicos, no somos chefs, no somos periodistas de comida, somos entusiastas de la comida y tratamos de estar en estos entornos. Así que es un honor para nosotros tenerlos aquí, en esta conversación sobre la cultura gastronómica, sobre su oficio, su arte, su profesión, su trabajo. No sé cómo lo vean, quiero empezar definiendo primero, pues ¿hace cuánto están en este sector, en esta industria, en este lindo arte? Y dos, ¿por qué llegaron a ser lo que hoy son? ¿No? Como motivados por la familia, por lo que veían en algún momento de su desarrollo profesional o simplemente porque tenían el don de la sazón. ¿Qué son? Los que quieran. Bueno, yo empecé en este camino de la cocina o de la alimentación. Yo estudié artes plásticas y estudié fotografía. Nada que ver con cocina. No sabía hacer ni un huevo, no tenía ni idea de cocinar. Mi mamá, no vengo de familia de cultura gastronómica o de cocinas grandes o como esos espacios familiares en medio de la mesa. Viví en Buenos Aires y estaba estudiando fotografía. Ya había terminado artes plásticas en Bogotá y sufrí desórdenes alimenticios. Tuve bulimia y después anorexia. Llegué a pesar 34 kilos. Entonces, ahí fue que arrancó como mi vida con la comida. Entonces, estoy como al revés, ¿sabes? Como aprendiendo a comer. Empecé aprendiendo a comer, a entender cuáles eran los ingredientes que me iban a ayudar a salir de esta crisis. Pues porque ya estaba en un momento muy crítico y muy delicado y podía morir, podía darme un paro cardíaco. Entonces, empecé a estudiar nutricionalística en Integrative Nutrition y empecé a darme cuenta cuáles eran los ingredientes y los aminoácidos y todo lo que le estaba faltando a mi cuerpo. Y junto a un médico chino empecé a entender que la flora intestinal jugaba muy de la mano con esto. Entonces, ahí fue que empecé a hacer fermentos. Entonces, me fui a Japón y ahí fue que todo empezó, sobre todo por el lado de la alimentación vegetal y pues de fermentar, como entender cómo funcionaba. Bueno, tremendo. Sí. Hablaremos adelante sobre el tema de la fermentación. Bueno, ustedes dos, ¿qué onda? ¿Cómo llegaron a ser lo que hoy son? Juan Diego, vale, el audio de Juan Diego lo escuchas bien. No sé si está muy debajo de su cuello. ¿Tú estás cómodo, Juan Di? Estoy bien, se oye bien. Ah, bueno, perfecto. Sí. Eso es. ¿Me llamo uno acá? Ahí, bueno, venga, lo pongo acá. Ahí está mejor, ¿o qué? Ahí está, perfecto. Pues, yo entré en el mundo de la gastronomía. Yo a los 12 años, estando en el colegio, era un niño que jugaba a fútbol, que hacía como un montón de las actividades que hacen los niños. A mí me estrellan. Tuve un accidente y en el accidente tuve que estar dos años quieto. Quieto físicamente, pues, no podía moverme mucho, no podía correr, no podía tener impacto con nadie. Y llegaron dos amores muy importantes a mi vida. El primero fue la música. Empecé a tocar guitarra. Y el segundo es que empecé a meterme a la cocina, a ver qué era ese mundo de la cocina. Empiezo yo a entrar a ese mundo de la cocina y había un libro que tenía unos brownies de mil. Ustedes no se acuerdan de ese libro, que era un libro como color lila, que era animado. Y en ese libro yo empecé a encontrar recetas para niños. Mi mamá tenía ese libro. Ya sé cuál es. ¿Sí sabes cuál es? No. Ese libro marcó mi vida un montón y empecé yo a hacer recetas de ese libro y al tiempo, en ese momento estaba el auge del Gourmet, del canal del Gourmet. Claro. Yo oía a todos estos chefs del Gourmet, a Borja, a Sumito, a ustedes, a todos, a Narda, y yo decía, venga, esto está muy chévere, y yo cuando estaba solo en la casa me metí a la cocina a jugar, a que yo estaba presentando un programa de cocina. Hacía estos, y jugaba, uy, qué oso si alguien me vio, ojalá nadie me hubiera visto, pero jugaba que estaba en una clase de cocina y que estaba haciendo, y ahí empecé a cogerle mucho el gusto a la gastronomía, y desde ahí supe que yo estudié cocina, soy egresado de cocina, llevo 15 años dándole a esta vaina, después de estudiar. Bonita historia. Los dos son bonitas. Es que superar eso, Margarita. Bueno, a ver. A ver, yo sí crecí con una familia totalmente que giraba en torno a la mesa, pero nunca tuve la necesidad de cocinar. Realmente mi mamá era la que cocinaba, la señora que ayudaba en la casa cocinaba, y estudié mercado de publicidad, fue mi primera profesión. Y empecé a trabajar en bancos. Yo era financiera, trabajé en bancos, bancos que ya ni existen, y cuando me casé, por allá en el 2000, me pareció súper bonito la idea de cocinar para alguien, y estoy contigo. Llegó el canal Gourmeta Colombia, y ese canal nos cambió la forma a muchos de ver la cocina. La hacían ver fácil, la hacían ver cercana, la hacían ver creativa, como que uno podía arriesgarse a hacer muchas cosas distintas al almuerzo casero de todos los días. Como inspiración, ¿no? Sí, fue increíble. Y entonces, me fui a Argentina a tomar unos cursos de cocina, y cuando volví, le dije a mi esposo en ese entonces, que ya no es mi esposo, sigo, estoy en el mercado de lo usado, por si acaso. Por acá la cuña, la cuña se vale. Ah, sí, a ver, por después. Y entonces, le dije, yo me quiero dedicar a la cocina. Y estudié la carrera de cocinera profesional. Me gustó tanto que hice la de pastelería, pero tenía la certeza de que no quería tener un restaurante. ¿Qué? Quería escribir sobre cocina. Eso era lo que me gustaba a mí. Y antes de graduarme, me llamó la directora y me dijo, Margarita, usted combina el mercadeo, usted combina la cocina, yo quiero que usted sea la docente de marketing gastronómico del Gato Dumas. Ahí fue cuando fui profesora de aquí, de mi compañero. Y desde el 2007, escribo de cocina. Escribo para el tiempo. Tengo una columna de opinión en el tiempo hace 13 años, pero antes escribía otras cosas. En el tiempo siempre. Y me llamaron para un casting. Y empecé a hacer televisión en el canal Utilísima. Y ahora soy la cocinera colombiana del canal El Gourmet, que yo no podía creerlo cuando me llamaron de El Gourmet, porque yo decía, fue el canal que me inspiró a ser cocinera. Y ahora, pues, estoy ahí. Entonces, me he dedicado a los medios y a la asesoría en comunicación y mercadeo gastronómico. Entonces, no sé si lo superé. Pues sí. A mí sí. Yo no soy el que va a decir. Sí. Pero el de los tres es una historia de amor alrededor de la comida. No es más que eso. Tú tocaste un punto interesante, y me voy a meter por ahí de una vez, y es que desde el principio sabías que no querías tener un restaurante, ¿cierto? Cierto. Exacto. Ustedes dos, ya después de su acercamiento a la cocina, a la comida, a la alimentación, ¿lo tuvieron claro? Porque los dos tienen restaurantes y no lo saben. No, yo no lo tenía claro. Cero claro. O sea, yo no estudié, no tuve la formación de cocina, entonces no tenía ni idea de cómo era un pase, no tenía ni idea de cómo funcionaba un equipo, no tenía ni idea de muchas cosas. Entonces, una comanda para mí era, no sé, y tuve la fortuna de hablar con Alejandro Gutiérrez de Salvo Patria, y le dije, le llevé un chocolate, me acuerdo, y le dije, necesito que me enseñe cómo funciona una cocina, porque no tengo ni idea, y voy a abrir un proyecto. Y pues, soy la líder y no puede pasar, o sea, no puedo fallar. Entonces, estuve unas noches en Salvo Patria, viendo cómo era el movimiento, y realmente fue así. Me sentó, me explicó primero, teóricamente, y me dijo cómo funcionaba una cocina, qué necesitaba, y después ver cómo funcionaba en la marcha. Ok. Yo, yo supe que quería tener mi propio restaurante, yo supe que yo no quería ser un cocinero de línea, un cocinero operativo que cumpliera turnos partidos, que llegara a su casa, yo eso lo tenía muy claro cuando estudié cocina. Sin embargo, sabía que para llegar a lo que quería llegar, tenía que pasar por eso. Entonces, me dediqué un par de años a trabajar en cocinas, que me ratificaron que no quiero ser un cocinero de línea. Ok. Que me ratificaron que lo que me gusta y lo que me apasiona de esto es un tema completamente, aparte, que es un tema creativo, más no un tema de ensamble, o ser como una máquina que está todo el tiempo medida en la cocina. Eso es un cocinero de línea, perdón, estar ahí como en un restaurante. Son los guerreros. Son los que trabajan con mi guerraco. O sea, son los que están en el voleo, los que te sacan las comandas. Me gustó mucho serlo, ¿sabes? Porque hay un término que ha estado muy arraigado a la cultura de Juan Burgers y es Teach and Coach, y es que yo como les voy a enseñar a hacer algo que yo nunca hice. Entonces, me pareció súper importante haberlo vivido. Saber cómo sacar una basura, cómo limpiar una plancha, saber cómo limpiar una trampa de grasa. Entrar al baño y de pronto un cliente borrachín hizo desastres y mostrarle a mi gente cómo se limpia un baño después de que un borrachín hizo sus desastres. ¿Todo eso sabe el chef? Sí. ¿Debería saber? Es que si no se lo enseñas tú, no hay nadie que se lo vaya a enseñar. Sobre todo si es como te gusta que lo hagan en tu sitio. Sí sabía que quería tener restaurantes, pero me pasó todo lo contrario que a Margarita. Yo empecé con el sueño de los restaurantes. Me embalé y hágale. Y llevo 14 años, 13 años, llevo con restaurantes. Pero mi vida va yéndose y mi carrera se está yendo también hacia otro lado, que es el lado un poquito más de la comunicación, de la gastronomía, que es un poco el lado de la docencia en la gastronomía. Mi carrera también empezó a moverse por dos medios importantes, que son la televisión y las redes sociales. Y empiezan a mostrarme que hay formas de disfrutar de la cocina teniendo un estilo de vida un poquito más tranquilo. Porque el estilo de vida de un restaurantero, pues, es pesadísimo. Es un trabajo fuerte, es un trabajo en el que siempre hay que estar apagando incendios que van viniendo con el día, con el día a día, con el día a día. Incluso acaban matrimonios. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿La experiencia propia? Sí, sí, pues, es que el tiempo es... O sea, el marido y la marida son el restaurante. Claro. Y pasas muchas horas y pruebas vinos y tienes catas y tienes... Y socialmente es muy activo, entonces también es... Lo que la cultura pop nos ha mostrado en películas, series y eso es verdad o es ficción. Por ejemplo, que las cocinas son hostiles, que la vida es frenética, que hay mucho caos o eso es más bien cuéntico de la ficción, es otra realidad. Yo creo que ha cambiado, ¿no? Yo creo que hace de un tiempo para acá ha cambiado. Yo estuve en cocinas hostiles. Conozco cocinas que todavía pueden llegar a tener algo de esa hostilidad y de esa agresividad, pero depende mucho de cómo quieras manejar el ambiente de tu restaurante. Entonces, yo creo que varía mucho. Hay restaurantes que lo son, hay restaurantes que tienen un ambiente diferente. Ok. Pues yo no he trabajado en restaurantes. Entonces, y ampliando lo que decía Denise es que, de los matrimonios, es que hay que entender que el horario de las personas que están en el sector gastronómico es al revés. Mientras los comensales se divierten, los cocineros, los meseros, los sommeliers trabajan. Entonces, a la hora en que se divierte el sector gastronómico, es la hora que están durmiendo los comensales o en la hora que están en otra cosa. Entonces, al tener esos horarios al revés, por supuesto, es un estilo de vida muy distinto que no cualquiera puede estar ahí acompañándolo. Y sí, lo que dice Denise es muy cierto. Y soportándolo. Y con ese tema de las cocinas hostiles, pues es que eso estuvo de moda en la época de Gordon Ramsay cuando maltrataba a todo el mundo y les tiraba la comida al piso y esas cosas, esos realities. Y muchos chefs de la vieja guardia venían así, venían acostumbrados al maltrato, ¿sabes? Pero es que hoy no, hoy las cosas han cambiado y la gente tampoco se va a dejar. Sí siguen habiendo cosas que no son chéveres, desde el tema de las mujeres, y eso lo he escrito montones de veces porque lo he investigado, el tema del acoso a la mujer en las cocinas sigue siendo muy duro, muy berraco para las mujeres estar en una cocina. O sea, admiro tremendamente a todas las mujeres que se meten en una cocina y que guerrean y están ahí con un machismo que sigue habiendo, aunque la mujer se inventó la cocina, el hombre la quiere dominar. Total. Entonces, sí han cambiado las cosas, pero falta mucho, mucho, mucho en eso. Hoy supuestamente es el día del alimento, nos decía Margarita, yo había leído que era el día del pan, por supuesto tiene mucho sentido, y yo no había caído en cuenta que es el primer alimento. Pan es, pan dicen que pan significa primer alimento natural, pan. Ok, tremendo. ¿Comen pan? Yo como pan, comía mucho pan, como buena rola, cachaca, pero según mi dieta y todo lo que pasó en, pues, lo que viví, me tocó cambiar ciertas cosas y ser un poco más juiciosa con mi alimentación para poder recuperarme, entonces, cuando uno deja de consumir algo tanto tiempo, como que ya se te olvida, como que no lo metes en tu día a día. Pues mental, ¿cierto? Sí. Uy, qué difícil, a mí sí me hacía el pan. ¿Qué has dejado? Como mucho pan. O sea, ¿qué he dejado? Sí, que les guste o que les haya tocado dejar o ustedes no se cohiben. A mí no me cae tan bien la leche. Claro, claro. Pero me sacrifico un montón con el queso, es como... Sí, total. Una buena pizza, una buena pasta, y yo digo, no me importa tanto, pues me tomo algo y ya pasó. Cierto, cierto. No, yo tuve un problema de salud el año pasado horrible, que no podía comer nada y este año me ha desquitado. Me han dejado cosas, pero de sabores que ya no me están gustando. Yo creo que el paladar va cambiando con los años. Entonces, había cosas que a mí me fascinaban, y hoy, por ejemplo, detesto la cebolla caramelizada, y detesto las hamburguesas con cebolla caramelizada. Oye, no, no tengo, no tengo, oye. No tengo cebolla caramelizada, bien, bien, bien. Detesto que le metan a la hamburguesa cebolla caramelizada, qué necesidad es volver dulce todo. Chévere, buen punto. Bueno, Colombia es muy dulcero, ¿no? Hoy sí, pero... Y Tailandia también, ahora que estuviste. Sí, sí, sí. ¿Colombia es más dulcero que salada? Sí, a mí me parece que sí. En temas de bebidas, jugos, o sea, con el almuerzo siempre estamos tomando cosas dulces, los postres no los dejamos, y nos gustan las combinaciones con dulce. Las cazaos, queso con bocadillo, cuajá con melado, arequipe con buñuelo, natilla con buñuelo. O saladito con lo dulcito. Galleta, galleta, ¿cómo se llama esta galleta roja? Las saltinas con mermelada. Qué delicia. O con leche condensada. Con leche condensada. Sí, eso es una delicia. Ustedes ya se fueron lejos. Sopa con banano. ¿What? Sopa con banano. Exacto. O sea, ¿what? Es cierto. Sopa con banano. Huevo duro con Nutella, ¿han probado? Uy, delicioso. No les voy a decir que es delicioso, descubran los sabores, descubran los sabores, que estén abiertos. Pero, pero ingredientes, yo la verdad siento que me, o sea, estuve tan alejada del alimento que ahora creo que estoy en mi mejor momento comiendo de todo, probando de todo también. ¿Uno es lo que come en ese sentido? Sí. ¿O eso es algo que debatible? Sí, sí. Es, 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 es tu gasolina. Entonces tú verás qué le echas a tu gasolina, a tu cuerpo. Pues si le echas extras, si le echas corrientes, si le echas, y, y sí, el alimento es una gasolina que te hace ser lo que eres. Ok. Digamos que aminoácidos, como lo decías en este momento, que son aminoácidos, que tienes que tener todos los aminoácidos esenciales para que el cuerpo esté bien, las buenas grasas, para que tu pelo crezca, para que tus uñas estén bien, para que tu piel esté bien, ¿no? Entonces ahí, ahí, sí, yo sí estoy de acuerdo. Sí, sí, para la memoria, de hecho, inclusive, no, yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que yo creo que yo soy, yo soy una mezcla de todo, yo soy un sancocho, porque a mí me fascina comer todo, entonces estoy preocupada ya, ¿por qué? No, pues de que puedas y no te caiga mal. No, eso es el problema, que a mí me cae mal, pero yo digo, eso después lo curo, como dices tú, le meto una pastillita y queda, pero eso no está bien, uno tiene que cuidarse a esta edad. Claro, eso es cierto, llega una vez donde hay que cuidarse. Lastimosamente, por eso hay que rocanrolearla en el caso de que se pueda, ¿no? También. Sí. Y en el caso de que no, pues hay alternativas, yo por ejemplo descubrí tu torta de chocolate y... Ah, bueno. Es fan, es brutal, es brutal, o sea... Brutal, es una cosa que ya no cambio por otra. La torta de leche, ya. No hay que probarla, hay que probarla. Hablemos de qué tan relevante es Colombia para el mundo gastronómico, es decir, somos una potencia mundial, ¿se podría definir eso de esa manera? Es decir, claro, en la música, en el cine y demás, uno puede definir como con facts y cosas tangibles que un país es potencia o no, en el deporte también. En la comida, ¿puede pasar eso? Somos biodiversos, somos multisaborísticos, no sé cómo llamarlo, ¿somos una potencia en comida o eso no depende de la región ni del país? A ver, te digo, yo he investigado mucho el tema, he escrito mucho sobre el tema e indagado sobre el tema, y hay varias cosas y quiero tratar de ser lo más corta y concisa posible. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, tenemos tres cordilleras, dos océanos, toda esta zona hídrica que tenemos, o sea, Colombia es una dispensa de alimentos para el mundo, punto. Los premios famosos de los que tanto se habla de reconocimientos a los chefs y a los restaurantes, que a unos les gusten, a otros no válido, pero esos han posicionado a Colombia en el mapa gastronómico del mundo, y eso es muy importante, creo que es lo más valioso que tienen esos premios. Que chefs como Leonor Espinosa, como Álvaro Clavijo, como Humo Negro, como todos los que están en eso, Humo Negro, ¿no cómo se llama? Jaime. Jaime Torregrosa. En fin, todos esos chefs, no quiero mencionar a solo tres, son bastantes. Sí. Eso, ellos, eso ayudaba a posicionar a Colombia, porque ellos viajan por el mundo llevando los sabores de color. Eso, hasta ahí vamos bien. Pero cuando yo viajo, porque yo a veces digo, ¿será que nosotros nos estamos comiendo el cuento de que Colombia, esto es destino turístico gastronómico y estamos súper posicionados? Yo le pregunto siempre a los chefs, ¿a dónde voy? ¿Qué sabes de Colombia? Ok. Tú has oído hablar de nuestros sabores, ¿qué conoces de Colombia? Y la verdad, siempre me hablan de la arepa. Sí. Y del café. No, la arepa y el café son como los dos sabores o los dos ingredientes que más nos reconocen, pero no hay ese posicionamiento tan fuerte que nosotros aquí creemos que tenemos. Ok. Entonces, significa que hay un camino todavía muy importante por seguir trabajando, que viene de la mano de todos estos cocineros y de los comunicadores. Ok. Y, pues, escuchando lo que dice Margarita en el tema de los premios, siento que los premios no los conoce todo el mundo, ¿sabes? Yo siento que para crear el futuro de la gastronomía se tiene que hacer en restaurantes y en sectores que son la mayoría de la población y en Colombia, pues, pasa mucho, que se desconocen todavía muchos ingredientes y muchos sabores, incluso, pues, para los locales, porque lo que los están explotando o poniendo en la mesa son restaurantes que son muy costosos y que mucha gente no los puede pagar. Entonces, siento que todavía para que podamos expandirnos tenemos que educarnos más nosotros, digo yo. Ok. Creo que es muy importante, porque incluso cuando estuve en Madrid Fusión con Electra, yo hablaba de los almuerzos tradicionales y las ensaladas tradicionales para estratos altos y bajos, y es la lechuga batavia con cebolla, tomate, y los vegetales están como a un lado y hay ciertas frutas también. Entonces, yo decía, pues, no tenemos esta educación de todo lo que está pasando y yo creo que ese es el primer paso. Ok. ¿Qué dice Waldo? Yo creo que estamos en este momento lejos de ser una potencia como quisiéramos ser. Realmente nos pasa que como colombianos somos muy regionalistas y queremos mucho a nuestro país porque somos un país muy pasional, muy latino, ¿me entiendes? Y amamos mucho lo que es nuestro y lo defendemos y lo protegemos, pero más allá de eso, pues, a nivel mundial, si tú piensas en potencias gastronómicas, piensas en países que tienen una robustez gastronómica muy fuerte y basada en una historia y una tradición muy fuerte. Total. Hablando de los países latinos, cuando tú hablas de Perú, cuando tú hablas de México en Centroamérica, tú hablas de países que su bandera en un restaurante tiene un peso muy fuerte. Ok. Pero la bandera de Colombia en otros países genera es la casita, ¿me entiendes? Es un restaurante para nosotros mismos. Es un restaurante en el que tú entras y están los colombianos comiéndose su plato delicioso. ¿Qué pasó en Múnich? En Múnich yo entré a un restaurante de Colombia y solo había colombianos. Entonces... Comiendo bueno. Sí, comiendo delicioso. Pero si fuéramos una potencia mundial, quiere decir que de todo el mundo quisieran comer de nuestra gastronomía. Entonces, sí siento que hay un trabajo que tenemos que hacer, nosotros también como cocineros, nosotros como colombianos también, que podemos llegar a serlo, pero estamos en el camino y estamos todavía, siento, lejos de serlo. Ok. Perdón, ahí lo más importante es que tenemos con qué. Exacto. ¿Sabes? Tenemos con qué. La identidad, ¿cierto? Las herramientas las tenemos. Sí, tenemos el talento porque el talento que hay en este país, en los cocineros es, me les quito el sombrero. La creatividad, la capacidad de trabajo de los colombianos es increíble, el amor por la cocina, o sea, esto es, tú reúnete con un grupo de cocineros y eso es lo mejor que te pueda pasar en la vida tener de amigos cocineros. Tenemos los ingredientes, que eso es importantísimo, tenemos las técnicas y tenemos todas las regiones de este país que están llenas, llenas de tradición y llenas de historia, de cocina, entonces sí tenemos con qué. Y ahí vamos, vamos por buen camino, lentos pero seguros, yo creo. Hay colegaje entonces entre los chefs, entre los cocineros, ¿sí? De pronto en otras industrias no los hay tanto, no hay tanto colegaje y seguro pues hay egos, seguro hay personalidades, seguro hay maneras de ver la profesión y demás, pero lo que uno siente es que sí hay, sobre todo ahora que hay restaurantes por montones y salen y salen y todos se conocen y hay eventos en donde se reúnen y uno los ve y dice, ah, ese es el de tal, ah, ese es el de tal, ah, son amigos, ah, qué chévere, entonces sí hay un colegaje que hace que la industria avance o no. Yo siento que en todas las industrias pasa lo mismo, hay colegaje y hay envidias, pero el colegaje funciona muy bien viéndolo como una economía colectiva, es que si a mí me va bien y a ti te va bien, a nosotros nos va bien y a nosotros hablo del sector gastronómico. Perdón, pero Margarita me hace reír. ¿Qué? 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 Cuéntenla aquí, aquí las están viendo, aquí las están mirando en cámara. Levanten las cejitas. ¿Qué piensas tú? No, no, yo, a ver, es que yo no puedo peinar porque yo soy periodista gastronómica, entonces conmigo es querido. Ah, pero ella es la que más, ella es la que más sabe. Yo lo sé todo, pero conmigo todo el mundo es querido, yo tengo clarísimo las intenciones, eso sí, yo boquita no. ¿Uno sabe? ¿Hay malas intenciones? No, hay intenciones de comunicación detrás que son súper positivas, está muy bien, está muy bien, pero obvio lo que tú dices. No, uno sabe y hay gente que sí hay envidias, sí hay envidias, sí hay celos, sí hay recelo, pero también hay esa colectividad que de verdad le ayuda mucho a uno, porque uno no se siente solo, porque es un mundo en el que es muy fácil sentirse solo, es un mundo en el que económicamente es muy fácil decir como, si tú no tienes un músculo y unos socios detrás, es muy difícil económicamente esta vaina. Sostenerse, claro. Y cuando hablo de economía colectiva es eso, mira que pospandemia empezó a haber algo que antes había, pero mínimo, y es que empezaron a haber cenas a cuatro manos, cenas a seis manos, invitado especial que viene y hace un menú acá, en mi restaurante vamos a tener un spikisi de ocho días del restaurante con el menú de Denise, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas empezaron a pasar y está bueno, imagínate. Ya lo dijo. Se firme, se cumple. Entonces, eso me parece muy chévere, eso me parece que sí ha cambiado y creo que es un tema pospandemia porque en la pandemia como todos quedamos como, uy. ¿Y ahora qué? ¿Qué onda? Sí. Y eso genera un dinamismo, eso que tú dices, a ver, primero lo del colegaje sí, sí lo hay, pero también hay, estamos con creativos y con talentos. Uy. Sí. Y son artistas. Yo sí creo que lo sean y por supuesto que se vale que esto me guste o esto no me guste, pues somos humanos. Y hay parches, hay los amigos de un lado, los amigos del otro. Claro, no obstante, no significa que no se ayuden porque todos están en el negocio más divino del mundo. Gabriel García Márquez decía que el mejor oficio del mundo era el periodista y estoy totalmente en contra de eso, porque el mejor oficio del mundo es ser cocinero porque tiene, tiene lo más lindo del universo que es alimentar. Total. Sí. Y ningún otro oficio hace eso. Sí, de acuerdo. El cuerpo, es que tú te metes adentro de tu cuerpo algo que prepara otra persona. Eso a mí me parece súper poderoso. Bueno, entonces sí, hay colegaje, se apoyan, se quieren, pero a veces también se pelean y se vale. Sí. ¿Tú tienes comentarios, experiencias, anécdotas, nombres, apellidos? No, 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 no. Mentiras. Pues siento que, pues comparto las dos opiniones, las vivo de la misma manera. Siento que lo que dices de la labor que tenemos es alimentar y es una labor súper gratificante que deberíamos compartir un poco más. Ok. Y siento que las redes sociales con el tema de los seguidores y eso también han hecho que se genere más competencia, digámoslo, de ese modo y que se empiece a visibilizar el trabajo. Depende también de la personalidad y de cómo puedes tú desarrollarte y hablar y tener esa chispa para hablar en cámara porque no es fácil y tú que trabajas en televisión pues lo sabes. Siento que eso también a veces juega en contra, sobre todo de la autoestima y de muchas personalidades. Entonces creo que por ese lado nos ha afectado un poco más. ¿Qué piensan de los foodies? ¿No comentes por el lado de Margarita? ¿Qué ni se ríe? Segundándola. No, no, mentiras. Yo siento que los foodies coyeron un auge enorme, pues también por redes sociales y siento que hay una parte que es muy tirana y muy fuerte en contra del trabajo que hay detrás de un restaurante, el trabajo que hay detrás de un restaurante es demasiado y hay mucha gente detrás de todo eso, entonces como decir si a ti te gusta o no te gusta, pues es un gusto, ¿sabes? Además que muchas veces por un like y por un view. Y no, yo no participo mucho ni con personajes que vayan a los restaurantes a, pues. ¿Hacer estas dinámicas? Sí, trato de no hacerlo porque siento que los clientes también pueden hablar mucho del restaurante, del voz a voz y creo más en eso que en personalidades que hagan, que hablen por el lugar, ¿no? Por el trabajo. No, no comentes. Sí, es un contenido que se hace sin pensar en algunos casos, ojo, en algunos casos, sobre todo en los casos en los que se hace un contenido negativo acerca de un restaurante, se hace mucho bajo el egoísmo de crear un contenido atractivo para quien lo ve. Muy acorde a lo que dice Denise, es un tema, yo creo que desconocimiento de todo lo que hay detrás, porque estoy seguro que si supieran todo lo que hay detrás, no se tomaría nada de atrevimiento de decir cosas tan negativas como he visto que lo hacen. Sin embargo, hay foodies que me parecen muy buena onda, que simplemente dicen, yo solo recomiendo los lugares que me gustaron, pero no destruyo los que no. Sí. Por tanto, responsable. Entonces, me parece algo muy responsable, y es que estás haciendo lo mismo, estás recomendando algo que te gustó, pero pues es que para los gustos los colores, a mí hay cosas que, digamos que, demos un ejemplo de Pepito Pérez Fudi, ama la cebolla caramelizada, ¿cierto? Ama la cebolla caramelizada y fue y dijo, no, este restaurante es un 10 de 10 porque tiene la mejor cebolla caramelizada de todas. Márgara va a decir, yo no quiero ir a ese restaurante, porque es que yo odio la cebolla caramelizada, no me gusta el sabor de la cebolla caramelizada. Entonces, es tan relativo y es tan subjetivo que muchas veces puede llegar a perder la credibilidad porque simplemente es un gusto. Yo estoy hablando de mis gustos. Entonces, me caen muy bien los foodies que hacen las cosas en pro de la economía y en pro de la colaboración para un restaurante, no porque le estén pagando, porque le gustó, pero que si en algún momento quieren dar una retroalimentación, saben que la mejor forma de hacerlo es directamente al restaurante, ¿cierto? Entonces, va por ahí, va por ahí el tema, creo mucho en eso. Ay, yo brevemente digo, primero la palabra foodie me parece di onda, o sea... Como influencer. Inmunda. O sea, ¿quién se lo curó? Foodie. Dos, no hay que confundir creador de contenido con periodismo, que eso es lo que está pasando. Cualquier persona con un celular ya se cree, pues, el súper periodista, y no. Me parece que los creadores de contenido les falta la rigurosidad y un poquito de responsabilidad en lo que dicen, ¿verdad? Hay personas que simplemente dicen cosas por crecer en audiencias, porque los likes, porque vivimos en el mundo del like. Yo invitaría a todos estos foodies críticos que se metan a una cocina. Que estén una semana, a ver si aguantan, aunque sea si aguantan una hora, a estar detrás de una cocina acompañando a todos estos cocineros en la línea, para que salgan y opinen, ¿sabes? Porque hablar del trabajo de los demás es muy fácil, pero a mí me parece que les falta rigor, que les falta ética, que les falta rigurosidad, y que les falta conocer y entender, porque de la misma manera como te están hablando de una hamburguesa, de una cadena de comida rápida, te pueden estar hablando de un restaurante de alta cocina. sin argumentos, es que se ve que no saben comer y que no saben cocinar. No todos, hay unos chéveres, pero en general me molesta su tonito, me molesta más ese tonito que han adquirido los foodies a hora del hablado, entonces esta vaina, no sé. Esto es un uno de diez, no lo recomiendo. Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, y que califican, ¿tú cómo te atreves a calificar el trabajo de otro? Eso, eso me molesta, eso no, no me gusta y, y, ni lo sigo, es que no les paro bolas. Bueno, ahí está. Me parece que hacen daño y que no está bien porque la gente les cree. Y ustedes que ven, sí, no coman cuento con respecto a lo que ven en redes sociales sobre un restaurante, sobre una comida. Vayan. Exacto, vayan y prueben. Vayan y prueben. A mí me pasa que a veces, yo recomiendo lo que a mí me gusta o escribo o publico y la gente a veces me dice, ay Margarita, fui al restaurante que tú fuiste y me fue mal. Yo pues lamento mucho. A mí me fue súper bien y me pareció muy rico, no puedo hacer nada al respecto. Ojo, esto no quiere decir que no aceptemos supremamente bien las críticas, ¿no? Porque es que hay contextos y es que el escarnio público es lo que no está bien, ¿ya? Cuando a ti llegan a tu restaurante y te dicen como, venga, ¿sabe qué? Ayer estuve en su restaurante, había una gotera, se demoraron 17 minutos en entregarme una hamburguesa y cuando me la entregaron me llegó fría y las papeles blanditas. Está bien porque con eso uno tiene herramientas para seguir mejorando y para seguir construyendo algo que le importa a uno, ¿me entiendes? Acá el tema es cuando se vuelve un tema público. Viral. Sí. No, hablar mal por el like. Tienes un moco gigante y te lo estoy diciendo frente a 45 personas, es completamente diferente a cogerte un labio y te venga, Andrés, límpiate ahí que tiene un moco. Claro. Es eso, es por ahí. Bueno, una analogía chévere y todos entendimos. ¿Te asustaste? Yo sí me asusté. ¿Te asustaste? Tuve dos microsegundos en donde dije, ¿y ahora qué hago? Yo también me quedé. Querías ver, yo vi que hiciste así. Ahorita que Margarita mencionó, alta cocina es un concepto que a muchos entusiastos de la comida como yo que va comiendo lo que va pasando por su nariz y boca, no entendemos mucho qué es la alta cocina, ¿no? Y de pronto si lo hemos escuchado mucho, me gustaría que lo definiéramos entre ustedes que son los que saben, ¿qué es la alta cocina hoy en día? Margarita, ¿tú estuviste en Dubái? Ay, bueno. ¿Quieres más cerveza? ¿Me ayudas ahí, Sebas? Pues mira, en gastronomía hay distintos tipos de restaurantes. Hay alta cocina, hay casual food, hay todos en inglés, ¿no? ¿Qué? Espera. Esto es lo que estabas criticando. La alta cocina es, primero es el servicio supremo, el mejor servicio que puedas tener. La preparación y los ingredientes que usan es con mucha técnica, la presentación es impecable y perfecta. No hay cabida al error en la alta cocina, realmente son perfeccionistas a morir y yo creo, de hecho que los cocineros de alta cocina se estresan tremendamente porque se exigen muchísimo en la perfección, la perfección en todo, en la iluminación, en la música, en cómo te sirven, en la presentación de la comida, en la técnica, en los ingredientes, en el servicio, si es con el mantel o si es con el cubierto para cada paso. Hoy en la alta cocina se usan muchísimo los menús de degustación, pero es el menú más exquisito, más elegante, más costoso también, que no significa que sea caro, costoso es porque usan la mejor materia prima posible y la transforman de una manera que sea fotogénica porque en la alta cocina es muy importante la imagen, lo que tú estás viendo y por supuesto el sabor. A veces pasa, que aquí es horrible esto, pero que es más bonito como se ve que como sabe porque se enfocan más en la decoración que en el sabor, pero no sé, es un resumen de lo que yo veo en alta cocina, son chefs muy talentosos, muy exigentes, muy profesionales y en alta cocina a veces tú encuentras que hay más cocineros que comensales. Ok, ya. Porque son tantas las preparaciones que deben tener para cada plato, que eso pues el mise en place y las salsitas y todo, que requiere de muchísimo trabajo, de muchísimo talento y experiencia. Ok. Para darte la experiencia más inolvidable que te puedas imaginar en un restaurante. Tremendo, o sea que el perfeccionismo sí existe en la alta cocina o en la cocina. Se busca. Ok. No sé si existe, pero yo creo que... Yo siento que es más como en las personas que trabajan en, hay chicos de mi equipo que son súper perfeccionistas y estamos hablando de Electra que es comida rápida, ¿si me entiendes? Eso es más como de personalidades, pero sí, la alta cocina es más, más de detalle, más creativo, pues volar la cabeza y hacer cosas que de pronto en un restaurante casual o comida rápida, no logras porque no te van a entender. Claro. Entonces siento que es un punto mucho más creativo y más de imaginación que dejas volar y puedes construir, mucha técnica, muchos ingredientes, muchos ingredientes, o sea, se usa el uso de ingredientes, es bastante... Deconstrucción y reconstrucción también es como sacar, o eso es otra cosa. Es un tema de la gastronomía molecular que empezó a deconstruir los platos y entonces el ajíaco no era un ajíaco sino que era una espuma de pollo con una esfera líquida de papa. Ya, ya, ya. No, yo creo que sí, es un tema, es un tema distinto. A mí me pasó hace unos buenos meses que celebramos el cumpleaños de una amiga mía y el esposo escogió un restaurante, no voy a decir el nombre, pero no disfruté la comida porque no entendía qué estaba comiendo y era un restaurante con supuestamente un ranking importante en los listados importantes de gastronomía del país y de Latinoamérica. Y salí como con una y sin sabor o una de sazón con respecto a qué es la alta cocina y por qué no me gusta, si supuestamente es perfección, pero ahora entiendo que no se preocupan mucho por el sabor sino más cómo se ve. No, no necesariamente. Ok. Digo que a veces pasa que tú te encuentras con platos que son más lindos que ricos, pero yo he tenido la experiencia de estar sentada en mesas inolvidables en el mundo de alta cocina y he comido increíble. ¿Qué es mi comida favorita? No. ¿Qué es la que yo quiera comer todos los días? No. ¿Pero qué es única e inolvidable? Lo es. Yo hablo ya más como comensal y pues porque he tenido la oportunidad de, pues por el trabajo que tengo de probar varios menús en el país, fuera. Siento que lo que te decía del uso de muchos ingredientes, ingredientes pues para generar texturas y eso, entonces siempre salgo mal del estómago, literal. Siempre me cae mal, siento que muchas veces sí es más para mostrar un plato y sobre todo es como la perfección en las técnicas, ¿sabes? Es como, ¿cómo logro hacer esto? Y el sabor a veces no es el que esperamos. Siento que es como entrar a una obra de arte y no entiendes nada. Estoy ahí, sí, ya ha pasado. Y la obra de arte te puede costar mucho o no te puede costar mucho, pero es, si me entiendes, es como explorar y entender qué te llegó a ti y qué no te llegó. Investigación, también hay mucho detrás de la alta cocina. No solo creatividad, talento, ingredientes, sino hay mucha investigación para poder llegar a un plato. O sea, es increíble, es interesantísimo. Uno muchas veces se queda con la superficialidad, pero sí, ahí de fondo hay raíces. ¿Qué hace un buen chef? Un buen chef. ¿Qué hace a un buen chef o una buena chef? Alguien bueno. Yo creo que hay que ser supremamente respetuoso con lo que es uno y lo que uno quiere mostrar, porque esto es un tema de autenticidad, y dejarse llevar un poquito por lo que está pasando, por lo que puede llegar a pasar, pues puede ser supremamente perjudicial para un cocinero. Nuestra profesión es ser cocineros, ¿no? Que también es una diferencia entre... ¿Qué es? O sea, un cocinero es nuestra profesión. Ok. Chef, aprovecho para decirlo, se escribe con una F nomás. Ay, gracias. No con dos. Ok. Y chef es... ¿A quién se escriben con dos F? Sí, no sabía que se escriben con dos Fs. Sí, tú también lo has visto. Sí, yo me la paso diciendo que cada vez que escriben chef con doble F, se muere un bebé oso panda. Igla S, el plural. Chefs. Está bien. Ah, está bien. Burger nos escribe burger, con la U, sino sí. No, pero es nada. Ya, ya, ya. Mentira, ya. La fotografía gastronómica. ¿Tienes alguna que ha de ser? No, no, no. ¿Sabes qué ha sido un buen chef o un chef? Yo creo que el respeto a los ingredientes que cocina. Yo creo que cuando, cuando importa más tu nombre que lo que estás presentando en el plato, puede llegar a estar perjudicando lo que eres como cocinero. Entonces, creo que la autenticidad es lo más importante que quieras mostrar tú, tu alma, tu corazón y lo que, lo que te produce cocinarle a una persona. O sea, ya, ya para mí eres un excelente cocinero. Me guste o no me guste lo que, lo que me, o sea, lo que me estoy comiendo. Si, si respetas mucho lo que eres como cocinero, para mí no hay duda de que, de que lo estás haciendo bien. Yo siento que es importante tener un propósito claro de lo que vas a hacer. ¿Sabes? Es como saber que, por, por dónde voy y para dónde vamos como equipo. El tema del equipo a mí me parece que es de las cosas más apasionantes y de las que me hacen vibrar más. Y todos los días trato de trabajar en cómo comunicarme asertivamente, cómo, cómo hago para que mi equipo me entienda y sobre todo yo entenderlos a ellos, ¿no? Porque cada uno viene de lugares diferentes y de educación distinta. Y la disciplina siento que es muy importante. Ok. La constancia y la disciplina. O sea, siento que cada vez cuando uno empieza a aflojar o cuando uno se sale de la operación a veces empieza a darse cuenta de que si sueltas por este lado pueden haber muchas cosas que no puedes controlar. Y si lo logras transmitir al equipo siento que se logra. O sea, se hace. O sea, respeto y disciplina. Y yo ahí lo que le sumaría desde mi lado de mercadeo es que para mí un buen cocinero y un buen chef es el que tiene clarísimo para quién está cocinando. Una cosa es lo que él cocina para él mismo o ella cocina para ella misma en su casa o en su espacio privado, pero no hay que olvidar que están cocinando para otro y que ese otro, como lo decía antes, va a meter adentro de su cuerpo lo que yo estoy cocinando. Entonces, el respeto también, Juan, es hacia el cliente, ¿verdad? En lo que le estoy preparando, siendo honesto, si le estoy diciendo que le voy a dar esto es porque le voy a dar esto sin engañar. A mí me parece que todo eso es un juego, es la suma de todo esto. Y lo que quiero decir es que para mí los cocineros son unos superhéroes porque son personas que trabajan a sol y sombra, que no importa si están cansados, si están tristes. A mí me parece fascinante porque tú no sabes si el chef está en una tusa, la hijueputa porque lo dejó la mujer o la novia porque le puso los cachos por lo que fuera, o está de luto, o está triste, o está feliz, tiene que cumplir porque afuera hay una persona esperando ese plato delicioso que se ha comido todas las veces que va a hacer restaurante. Si eso no es ser una persona muy espectacular, yo no sé qué es. Entonces, yo sí me les quito el sombrero, por eso los respeto, los adoro a todos estos cocineros, porque se les olvida la enfermedad, las heridas, las dolencias de corazón, las tristezas, las emociones, y para adelante, porque tienen que pensar en la persona que está afuera sentada en la mesa con unos cubiertos esperando lo que pidieron, y eso es una locura. Y sobre todo lo que dices que es muy importante es en el momento, en el voleo, en la cocina, el calor, a veces pues las parrillas, como que de verdad uno ya no puede ni pensar, ¿sabes? Y si tienes un momento de rabia o porque te molestaste con el equipo, con un mesero, o porque algo pasó, siento que en ese momento siempre tiene que haber alguien que apague el incendio y logre generar la calma, y eso es parte de lo que yo trato de trabajar en el equipo, porque digo, no puedes cocinar con rabia, o sea, esto lo va a sentir el cliente, y es real, o sea, si tú cocinas con rabia, y si cocinas con ira, y si todo lo haces a la maldita sea, pues, literal, eso lo va a sentir el cliente. Entonces, tratar de trabajar en el equipo, como apaciguar y que haya una cabeza inteligente que diga como, ya todo va a estar bien, ya fresco, salgas un ratico, respire, porque, literal, la memoria de estar haciendo y que le canten a uno comandas, y en ese calor es agobiante. Los chefs no son bravos, debemos hacer el pensamiento. No, seguro habrán bravos, pero... Son bravos, no son bravos, son espectaculares, o sea, es que no te digo alimentan, o sea, tienen un corazón enorme y generoso. Sí, eso es cierto. Dejen de ver series que nos pintan. Y realitys. Por favor, por favor. ¿Y Diana realitys? No. Ni como jurados, ni como concursantes. Lo que pasa es que yo he ido a algunos de invitada y es otra cosa, o sea, uno sabe y prueba y la pasa rico y conoce gente y, ¿sabes? Pero ir a meterme a mansalva ahí que me iba a haber venido. No. No, nada, tampoco. Como concursante, ¿no? De ver, cuerito. De jurados, yo fui jurado de un reality que no se pasó en Colombia, y terminé con paramédicos y ambulancia afuera esperándome. ¿Por qué? La intoxicada más o menos, porque yo sí probé todo, porque me parecía respetuoso comer todo lo que la gente hacía. Y resulta que ahí, en esos realities, yo no sé si en todos, en estos particularmente que he estado, pues yo no veo que haya buenas prácticas. Ok. Y buenos ingredientes. Ni buenos ingredientes. Más que todo. Y buenas prácticas en el manejo. Entonces, es una misma tabla con la que cortan el pollo crudo para cortar el tomate porque tienen afán. Y, pues, eso. Wow, estamos aprendiendo. Es un espectáculo, ¿no? No, esto es contaminación cruzada. Se ríe porque hizo exactamente eso, cortó el pollo y después el tomate. Está bañando haciendo el pollo al bolsillo. La contaminación cruzada. Yo terminé con inyecciones paramédicos y yo dije, madre, yo no sé si lo vuelvo a hacer, pero... Nada, pues es un formato que a la gente le encanta y se divierte. Que yo quiera participar en un reality, ni por no. No. Ok. Eso sí se lo firmo aquí. Me encanta ver los realities de pastelería que hay como de los gringos que son los tesos para hacerlo. Me encanta verlo. Me parece un planzazo para esos días que uno no quiere pensar, sino solo se quiere sentar a ver cosas. Hay uno, ¿cómo se llama? Hay un pastelero francés que hace chocolate. Que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Me lo veo todo y saca un nuevo capítulo y me lo veo. Juan, creo que tu estrés es por eso. ¿Será? Sí, es que eso es estrés. Tienes que salir de él. Tienes que salir de él. O sea, su yoga es ver realities de pastelería. No, me encanta, me encanta. Además, culo estrés. Pasteleros, les quedan 10 minutos y todo eso. No. Me fascina. Me fascina. Hacer pasteles es difícil, la repostería es lo más difícil, lo que uno siempre ve. Es complicado. Me parece bien difícil. Sí, es de mucha, de mucha, o sea, técnica, mucho cuidado, mucha limpieza. Y mucha precisión, ¿no? Mucha precisión. Y si tú tienes, son como químicos. Ahí pasa, por ejemplo, que si sale uno con una receta de un ponqué, ¿verdad? Y yo, porque lo he hecho en televisión y me escriben, a mí se me hunde en la mitad, pues porque de pronto el nivel del mar influye, para que crezca o para que no crezca. El horno. Claro. No, todo el mundo tiene el horno. No, el horno, el horno de tu casa, de pronto tienes esos hornitos chiquitos que queman todo, porque esos hornitos queman todo. Y entonces tú vas a hacer el ponqué ahí y no calienta abajo, no calienta arriba. No, eso es una vaina muy profesional. Y lo que dice Margaret es muy importante porque, pues, creo que es una de las preguntas de todo el mundo, siempre con el tema de las recetas, incluso cuando uno hace recetas en Instagram y eso, siempre aparecen como, no, no me salió, no me salió, no me salió. O sea, yo creo que la mayoría de gente que compra libros y eso dice, no es un fracaso, todo es mentira, no nos comparten las recetas, de verdad. Todo es mentira. Pero es, pues, como que siempre hay que explicar en los libros, o sea, como revisar bien el horno, tal cosa. Yo trato de tener mucha comunicación, pues, cuando hago recetas en el Instagram, como cualquier cosa me escriben. ¿Qué? Porque siempre es como, es difícil. Y más si no, pues, si no estás constantemente cocinando, ¿no? ¿Quién es? ¿Lo encontró? Sí, ves que vi la imagen, pero no sale el nombre. Bueno, ¿cuál es el mejor lugar donde han comido en la vida? ¿Que no sea la casa de uno? No, si esa es tu respuesta, está bien. Lo que pasa es que nos tienes que invitar y, por lo menos yo, que no conozco, pero puede ser otro lugar. ¿Me estás invitando a salir? Sí, 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 sí. Ahora yo no estoy disponible como tú, pero... Ah, y pues yo. Tú sí. No, es del mejor lugar donde hemos comido. Japón. Japón. Es difícil. Japón. Japón y Tailandia han sido lugares que me han volado la cabeza. Tremendo. Tailandia. O sea, ¿vaporá hacia la cosa? ¿Hacia entonces es potencia? En el estudiante asiático lo que pasa es que tiene una cosa maravillosa y es que es... Está en la línea del trópico y en la línea del trópico entra una cosa muy bonita y es que encuentras una cantidad de frutas, de verduras, de cosas que pasan allá, procesos de fermentación, el entender por qué hacen las cosas que hacen cuando las ponen en los platos. Sí, yo también me voy por Tailandia. ¿Sabes qué me gusta? A ellos que no copian, es que son auténticos. Aquí lo que está pasando es que esto... Uf, ¿what? ¿Cómo así? Todos. Si está de moda, hay que hacerlo porque está de moda en... Noma, ¿cómo es que se llamaba el sitio donde está Noma en...? No, pero es que copiar Noma está muy difícil. Entonces, sí, si en Noruega lo hacen, está de moda y ganó un premio, entonces hay que hacerlo. No, caramba, eso no es... Yo también me voy con Vietnam. Wow. Bueno, yo fui a Tailandia, acabo de llegar de Tailandia, de hecho. Sí. Y comí increíble, pero yo sufro... Yo no como picante, entonces para mí fue muy difícil. Es difícil. Entonces, yo en Tailandia iba a buscar restaurantes vietnamitas, restaurantes chinos, restaurantes japoneses, porque la comida tailandesa me costó mucho trabajo por el picante. Es muy picante. ¿Y en Vietnam estuviste en Hanoi o en Londres? En Hoi An. Ok. En Hoi An y comí increíble, realmente no he ido a Japón, entonces no sé, pero... Voy a decir algo que dijiste que me generó mucha curiosidad ahora que habría la marisquería de Don Emilio. Uf. Mis socios querían hacerla muy mexicana, pues, porque ellos tienen esta cadena que se llama Renata. Sí. Y nos fuimos a todo el Valle de Guadalupe, Ensenada, a Tijuana, a ver cómo funcionaban las marisquerías allá. Entendiendo que Bogotá queda en la mitad y que no hay mar y que es difícil, yo les dije, vamos al Chocó. Ok, claro. Y vamos a entender de dónde vamos a traer el pescado, porque es que a mí no me pueden poner a hacer un menú sin yo saber qué onda, y yo había trabajado muchos años en temas vegetales, pero nada, hay proteína animal. Ok. Entonces, cuando fuimos a Japón, cuando fuimos a Bellasolano y vimos toda la planta, las plantas de los pescados, donde los mantienen, todo súper prolijo, súper limpio, máquinas para el agua, o sea, todo muy pro. Llegué a Coquí, por fortuna que me invitaron, y entendí que es muy parecido a Tailandia. O sea, me sorprendió demasiado. Y ahí hice el cortocircuito y dije, no, o sea, esto no puede ser por el lado de México. Sorry, mis queridos socios, pero como no vamos a destacar esta comida con algo, con un menú tranquilo, casual, y que la gente empiece a entender, porque, pues mira el éxito de Wok, ¿no? O sea, a la gente le gusta, es muy, o sea, es muy de ingrediente colombiano y muy, y muy más local, pero tenemos algo muy, muy parecido. O sea, la leche de coco, llevan haciendo años aceite de coco, que eso se volvió famoso hace cinco años, tres años, pero el aceite de coco lo llevan haciendo por tradición, y vas a Tailandia y todo lo cocinan con aceite de coco. Saben hacer azúcar de coco, o sea, usan leche de coco, usan hierbas de desotea, allá, que la galanga, que el jengibre, que la limonaria. Entonces, cuando yo llego y pruebo esas sopas, digo, wow, o sea, esto es muy parecido a Tailandia y estamos en la línea. Y el ambiente de las plazas de mercado es muy parecido. Sí. Ok. Es muy parecido, es, pasan, es muy similar todo. Y está el regateo, y está el, pero, si me entiendes ahí. Y sabes qué, es comida consentidora, es comida que te sienta bien. Sí, que recoge, que da ropa. Sí, es como esas sopitas y como todas esas combinaciones, que son, que son como un abracito, realmente. Un abrazo, eso es chévere. Sí. A nivel Colombia, ¿cuál creen ustedes? Bueno, pronto, ya voy sabiendo el tuyo, el chocó. No, estoy, pero, o sea, yo me quería vivir allá. ¿Cierto? Pacífico colombiano. ¿Pacífico también? Pacífico colombiano. ¿Tú? Joder, madre, a mí sí me cuesta mucho trabajo. ¿En serio? No, tienes que decirlo. No, pero hay que escoger. No, sí, ya deja de ser tan ambigua. No, ¿en mi casa o...? Ya lleva cuatro cervezas. Ay, mentiroso. A mí me gusta mucho, es que a mí me gustan los fritos. Y en todo el país hay fritos. Entonces, bueno, me iría por Caribe, posiblemente por esa fusión también árabe, de los migrantes. Me encanta eso que tú encuentras allá, que te puedes comer un quibbe increíble, un hummus y una arepa de huevo. A mí eso me parece una locura. San Andrés. Entonces... Siento que Caribe y Pacífico... Me gusta mucho la comida Caribe. Es muy inspiradora. Y por supuesto me gusta la bogotana, soy muy rola y me parece que los bogotanos tenemos sabores muy ricos. La gente dice que los bogotanos no tenemos comida ni tenemos azúcar, eso es mentira. No tenemos identidad. Sí tenemos. Yo digo que en la almojábana y en este tipo de cosas. Yo soy como más farta. Oye, y la gente con la almojábana con pan de bono. Es diferente. Así, sí. A mí las sopas, o sea, lajiaco... ¿No te gusta lajiaco? Es que a mí la vaina llena de tanta papa y plátano no me mata. El ajiaco no tiene plátano. Yo soy bien canzoncita para comer. Sí. El ajiaco no tiene plátano. Pues las sopas en general, pero el ajiaco no tiene plátano. No, no, no. Que las sopas, el salsancocho... Yo no sé, a mí eso me fascina. No, no soy tan fan de esas texturas. ¿Cuál es el plato o la comida o el ingrediente que nos atraviesa a los colombianos? ¿Cómo así que nos atraviesa? Yo diría que es la yuca. En todo el país se come. Se habla del maíz, que el maíz está en todas partes, pero yo he encontrado que la yuca está en el Amazonas, en el Pacífico, en el Caribe colombiano se come yuca, en el centro del país se come yuca. Yo creo que hay yuca en todo el país. El maíz es impresionante porque lo he recorrido y, por ejemplo, el cazabe es yuca y eso lo usan en el Amazonas. Sí. Es otro tipo de yuca, pero es yuca. En Guainía, bichada. Bichada, yo creo, sí. Pero, por ejemplo, tú no encuentras maíz en el Amazonas mucho, o no lo sé, no he ido a Amazonas, acabo de llegar del Guaviare y yo no vi maíz. Ya. Pero la yuca, yo creo que la yuca es un común denominador en la cocina colombiana. Yo no sé ustedes si encuentran algo. Yo miría, sí, digamos que metiéndolo en un contexto un poquito más general, como el tubérculo, ¿no? Sí. Por lo mismo de que somos una región andina, creo que el tubérculo se encuentra en todas partes. Sí, es verdad. Pero lo metería por ahí. ¿Y la arepa? Pues es maíz. Pero también hay de yuca. Pero también hay de yuca. Y también hay de harina, de trigo. Bueno, la yuca debería estar entonces en nuestro escudo, ahora que lo están replacando. Y tan difícil que es elegir una buena yuca. ¿Cómo es? A mí eso me cuesta, yo no sé. ¿No? No, yo no sé, yo he preguntado. Dicen que se corta y depende de las fibras que queden, pero realmente no soy experta en yuca. Pero hoy en escogiendo yuca, creo que sin partirla es demasiado difícil. Y que se vea blanca y que se vea como cuando coges la parte del coco adentro, que es muy blanca, muy pura y no fibrosa, no como porosa. No se le vea esa raíz o eso. Y que se le vea un poquito también ese, voy a decir un nombre que seguramente no es tan técnico, pero ese juguito, ese líquido que sale cuando partes. Ahora es el juguito de la yuca. Y el aguacate es más fácil escogerlo. ¿Y el aguacate es presionando o eso es irrespeto al...? Pues, el culito y la parte de la raíz. Yo sí lo presiono y en las plazas de mercado pone un letrero que dice no me espichen. No, espiche los aguacates. No me espiche, ha habido las plazas de mercado con esos letreros, por favor, no me espiche y la señora sabe cuál es. Claro, tú eres una de las personas que dañan el aguacate. Imagínese que hagas pichar. Uno llega y ese aguacate tiene huellas. No, este no, este no, este no, pues cantos magullados. Es cierto, es cierto. O bueno, el color también de la punta. Eso es un arte. Hacer mercado en Colombia es delicioso. Yo creo que el más difícil es el Moral House. Ok, claro. Sí. Porque uno a veces dice, este está y lo abre y está negro. Y es como... Es cierto. ¿Por qué? Es verdad. Es cierto. Pues, bueno, llevamos una hora hablando, se pasa rapidísimo el tiempo, pero es que cuando uno habla de las cosas que le gustan, pues se pasa rápido. Y además, hace rato quería tener una conversación sobre entornos gastronómicos, cultura culinaria, sobre comidas, sobre cocineros. Y, bueno, pues, de pronto se quedan muchos temas por fuera. De pronto pueden venir en una próxima ocasión. Pero lo importante es que tuvimos este primer acercamiento en Melo sobre los chefs. Y ustedes, celebrando su día y, por supuesto, su oficio desde cualquier ámbito donde estén. La televisión. ¿Usted nunca ha picado la televisión? Como ellos. No, por ahora no. ¿Y quisieras? No. Eso es un sí. Eso es un sí. Firme. Firme. No me puedo ir sin preguntarles su plato favorito, ¿no? Y el más difícil de hacer. ¿De hacer? Sí. Wow. Uf, muy difícil. Vamos a hablar de gastronomía colombiana específicamente. Lo que tú quieras, güey. Empieza tú. No, estoy pensando porque es que depende porque en postres tengo. Sí, es que de verdad. O sea, es como nos pones ahí un hijo. Es que uno siempre tiene un hijo predilecto. No, uno tiene varios. No, uno siempre tiene un hijo favorito. En el caso de mi mamá soy yo. Bueno, ¿sabes a mí qué me fascina? A mí me fascina el perro caliente. ¿En serio? Y si tiene piña más. ¡Vamos! Sí, a la piña en el perro. Sí, a la piña la tengo tatuada. O sea, tú eres profita. Mis aretes son de piña. Yo soy alérgica a la piña. El perro caliente me fascina y me considero una catadora de perros calientes. ¿Con huevos de codorniz y esas cosas? Eso ya es otra cosa. Sí, puede. 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 En el Guaviana me comí uno buenísimo con huevos de codorniz. Bueno, mira. Y lo más difícil para cocinar. ¡Qué plato! Miércoles. Una lechona me parece difícil porque hay que sacarle el hueso al marrano, todo, dejar la piel perfecta. Eso lo aprendimos cuando estudiamos cocina. Porque además estudiamos los dos en la misma escuela. A mí me parece un reto hacer una buena lechona. Y hay gente que hace una lechona tremenda aquí en Colombia, ¿no? Sí, eso me parece complicadísimo, hacer una lechona. ¿Con arroz o sin arroz? Depende. De la región. Ah, bueno, claro. Cambia la región. A mí me gusta con arroz. Yo entiendo. Tienes confundida. O sea, qué sorprendo. Importante. Eso viene aquí a confundirse. Le tocó la gomita con maria. Ah, pronto. Se comió la gomita alterada. No puedo pensar. Bueno, Juan, mientras. Yo comparto el tema de la lechona. Y también me parece que es muy difícil hacer una morcilla. Pero me parece además muy difícil porque me parece un proceso con muchos olores que no van tampoco conmigo. Ok. Pues como con... Cierto. Y me parece un proceso muy difícil de hacer también. Pero si la disfruta. No, no me gusta la morcilla. Yo la amo. Sí. Sí, anochece en el morcilla. A mí sí me gusta, pero la morcilla colombiana que tiene arroz. A mí me gustan todas. A mí esa francesa y la argentina no me gustan. A mí la argentina no me gustan. Que tiene más poleo. No, a mí esa no me gusta. Ok. Qué chévere esto. ¿Qué disfruto yo? Yo disfruto... Es que yo disfruto demasiado la comida. Ok. Entonces, a mí una pasta cachoe pepe me puede enloquecer. A mí un arroz con huevo también me puede enloquecer. Ay, un caldito costillo. Yo tampoco soy de sopas, ni de caldo. Yo soy de caldo sí, pero no. Pero pelejita la papa. ¿Sí? Es que tú no ves de tu huércoles. O sea, en Japón, puro ramen y sopa miso y todas estas cosas. ¿Changua? Hablemos de la chagua. ¿Changua sí o no? No, changua no. ¿En serio, Juan? No, es que esa es mi pelea. Yo soy cachaca, ¿no? Pero... No parece. Changua. No, no le gusta la geaca, no le gusta la chaca. Exacto. Ni el pan. No me van a sacar. Yo changua sí. Changua sí, pero changua. Me encanta la chagua. Pán mojado en leche. Me gusta con calao. Es que en la changua no puede tener el pan mojado. No, uno se lo echa. Tiene que ser una mezclita. Sí. Apenas se moja. Lo mismo que hacen con el chocolate. Además, culo de dolor de estómago después de tomarse una... A mí me fascina echarle el chocolate, hacer sopitas. Es migao, migao. Las migas en el chocolate. Las migas, echarle de todo ahí. No, el agua de panela, echarle a chiras. No. No, mi situación me fascina. Ah, bueno, la chira con la cuca. Eso sí ya es muy de mi... Yo soy de Neiva. Entonces, eso me trae... Me trae muchos recuerdos. El arroz con pollo con salsa de tomate, que la salsa de tomate sea una carita feliz. Bueno, voy a decir un ingrediente que odio en la salsa de tomate. No. ¿No te gusta para traer? No. No. La salsa de tomate y la Coca-Cola se pueden desaparecer. Ay, a mí me fascina. Entonces, el otro día, yo publiqué en mis redes sociales que me había comido un arroz con pollo con salsa de tomate y empezaron a darme palo. Porque una cocinera como tú comes salsa de tomate, no la haces en la casa. Ay, no. Es que también la gente cree que ustedes son... No. La papa frita de casa que es blandita. A mí me fascina la verdad. Mezclar un arroz con pollo. Es delir. No. No te vas a salvar. Bueno, pasta, boloñesa. Estoy como muy fan de la pasta boloñesa. Bien. ¿Y cuál es la otra? Difícil. Lo más difícil para ti hacer. Es que todavía me faltan muchas cosas por hacer. Entonces, todavía no sé qué... Entonces, ¿qué será un reto en este momento? Yo creo que el cerdo es un reto todavía. Además, ¿sabes por qué? Porque me cae mal. Después de ser vegana tantos años y volver a comer proteína animal, el cerdo y yo no somos tan animales. Por supuesto... No, tampoco me podéis preguntarles. Y por supuesto... Usted no nos dijo usted. ¿Qué plato favorito? ¿Arroz con huevo? ¿No? Por supuesto que si pienso en un plato mucho más elaborado, pues soy muy fan de los cortes de carne. La carne sangrienta. Yo como carne. También. Con papitas fritas y salsa bernesa. O con purecitos. Así. Yo sé, pero ahorita lo hacemos. Y arroz con huevo en todas sus presentaciones. Entonces, frito, revuelto, con platanitos. Y duro con Nutella. Duro con Nutella. Lo hice y sabe delicioso. Hicimos un experimento aquí probando y sabe deli. Y lo que no sé hacer, nada. No sé cocinar. No sé daripas, pero soy muy entusiasta. Arroz con huevo. Arroz con huevo. ¿Sus restaurantes? ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo los encuentran? ¿Proyectos nuevos? ¿ETC? Está Electra, que es completamente vegetal. Está Don Emilio Marisquería, que queda en el 85 con 12, que es una inspiración del Pacífico. Un arroz. Tiene un arroz bien. De cangrejo. Sí. Y Lele, que es un proyecto nuevo, llevamos tres meses y lo hice con un amigo, esta parte de mis socios, y él quería tener una inspiración de su abuela italiana y quería hacer algo que fuera un gastrobar pequeño, controlado, de coctelería clásica italiana. Y yo me animé a meterme en la comida, pero pues obviamente no es un clásico italiano, pues no me vayan a dar palo, por favor. Entonces yo hice el menú. Es chiquito, pero está muy rico. Ahí ya saben, lo siguen entonces. ¿Tus proyectos? ¿Dónde te ven? ¿Tus columnas? ¿Tu podcast? Yo escribo cada 15 días en el tiempo una columna de opinión que se llama El Condimentario. Yo no escribo de restaurantes, nunca lo haré, ni hago crítica gastronómica. Yo escribo de la gastronomía como todo lo que rodea al ser humano y la alimentación, desde la política, la economía, la cultura, las artes, el agro, la educación, etc. La última fue muy linda. Para mí fue muy linda que fue sobre la poesía y la gastronomía, la relación que hay entre las dos y cómo se entrelazan. Y actualmente tengo un programa de televisión en el canal El Gourmet, que se llama Devuélveme Los Tappers, que está campeón, porque devuélveme las cocas, ¿no? Las cocas viajan y se quedan en las casas de otras personas o las tapas y se pierden. Entonces es un programa bellísimo que tiene estreno todos los viernes a las 9 de la noche y lo pasan mucho por el canal El Gourmet. Ok. Y fue un proyecto hermoso de hacer. Entonces ahí estoy. Maravilloso. Su merced. Yo estoy con Juan Burgers. Estoy con los restaurantes Juan Burgers. Me pueden ver todos los días. En las mañanas, en día a día, estoy cocinando todos los días una receta distinta para que ustedes aprendan a cocinar cosas diferentes en mis redes sociales. También les subo un montón de recetas. Juan Diego Vanegasele me encuentran en Instagram y ahí encuentran todas las demás redes sociales. ¿Un restaurante que quieran recomendar de Bogotá o de Colombia? Si quieren hacerlo. Claro, claro. Yo feliz. Juan Burgers y Electra. Perfecto. Se salió como de vera. Se salió como de vera. Y don Emilio. Y don Emilio. Río de Todos me parece un restaurante fantástico. ¿Cuál? Acá en Bogotá. Río de Todos. Es esa riva. Ah, yo cocine hace poco. Río, ¿no? No he ido. Me fascina ese restaurante. Me dijeron que era increíble. Me fascina. Es lo que yo busco en un restaurante. El ambiente es espectacular y la cabeza de ese restaurante la amo profundamente. Es una belleza. Bien. Yo, mi restaurante favorito es Tomodachi. Bien. También. Clásico también. Clásico, chiquito, sencillo. Rico. Y me acercaba como a esa tradición japonesa. Tú eres bien. ¿Tú te vas a quedar con esos? Sí, sí. Ah, bueno. Muy bien. Y por último, por último y no menos importante. ¿Abrir muchas taquerías en Bogotá es apropiación cultural? ¿Qué? Obvio que no. No, porque hay gente que dice que sí. Entonces, cuando abrieron muchos peruanos era apropiación cultural también. Esa es la pregunta que... No, no. Para mí no lo es. No, y yo creo que ahí tuve mi pelea con... Pues no pelea, pero si les dije como... Tuve cuatro. Como no vamos a hacer... Pero no. Más comida mexicana, please. O sea, pongámosle atención a lo que está pasando acá. Y era lo que decía, el futuro de la gastronomía es importante que nosotros la empecemos a mostrar y trayendo cosas de otro lado. Más que apropiación cultural creo que es, y voy a hacer un poquito lambón con el tema, creo que es un homenaje a... Sí, es un poco mostrar la pasión que tiene uno hacia eso y poder identificarse en un país distinto a ese con una gastronomía. Ok. Yo lo veo también como un negocio y ahí voy en términos de mercadeo, vuelve y juega. A la gente colombiana le gusta la comida mexicana, nos encantan los tacos y me parece que es una oportunidad de negocio chévere que tiene mil maneras de hacerla. Puedes hacer una cosa mexicana con sabores colombianos como tiene el pantera, puedes hacer unos tacos muy mexicanos como los que tiene Renata y muchos más. Entonces a mí me parece que es una idea de negocio que funciona, que al cliente le gusta y vuelve y digo, están pensando en el comensal. ¿Qué quieren los bogotanos? ¿Qué quieren los colombianos? ¿Qué puedo hacer? ¿Consigo la materia prima? ¿Lo puedo hacer? ¿Tengo el talento? ¿Tengo todo? Hagámosle. Es como decir que Juan es apropiación cultural porque tiene hamburguesas, entonces se está apropiando de la hamburguesa, no sé, de los gringos, qué sé yo. A mí me parece que es una idea de negocio que funciona y que nos gusta. ¿Y sí? ¿Y sí? Miren, ¿cuántos tiene ya? Nueve. ¡Ay, nueve! Bueno, ahí está entonces. Qué bueno hablar con chefs, qué hambre además, ya nos vamos a comer y espero poder comer con estas personalidades de la industria gastronómica. Un abrazo para ustedes, gracias por venir otra vez. No, gracias a ustedes. Gracias por tenernos aquí. Nos vemos pronto. Escríbanos, platos favoritos, restaurantes, de qué más quisieran que habláramos. Aquí estamos para ustedes. Bienvenidos, suscríbanse, importante si no lo han hecho. Y pues nos vemos en una semana con otro tema. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao. Esto es Melo. La terapia sí funciona. Encontrar tu psicólogo ideal no debería tomarte días, semanas o meses. Encuéntralo en Toscicólogo.com, una nueva plataforma de salud mental que se mueve a tu ritmo con horarios extendidos desde cualquier parte del mundo. Inicia tu camino de bienestar emocional junto a Toscicólogo.com.